Con el objetivo de impulsar la gestión integrada de las cuencas transfronterizas colombo-ecuatorianas y promover la cooperación nacional e internacional para contribuir al desarrollo sostenible de los territorios de frontera, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente de Nariño y Corpo Nariño organizan en esta capital el primer foro binacional gestión integrada de cuencas transfronterizas Colombia-Ecuador que tendrá lugar en esta capital los días 17, 18 y 19 de abril. De esto depende entonces una concertación mancomunada con el vecino país del Ecuador para unir esfuerzos en términos de la sostenibilidad ambiental de estos territorios. La lectura nuestra de la cuenca hierográfica no solamente es agua, aunque el agua es el eje fundamental, pero tenemos todo lo que sucede dentro del conflicto de usos de suelos en estas cuencas hierográficas. No solamente está el agua, está la agricultura, está la pesca, está la ganadería, están las áreas de conservación. Prácticamente todo lo que sucede encima de este territorio de cuenca hierográfica es fundamental para el análisis, para la búsqueda de soluciones concertadas y sobre todo para una sostenibilidad ambiental de las poblaciones que la habitan. Para el subsecretario de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario del Departamento, Mario Andrés López, el foro se centra en la necesidad del manejo integral de las cuencas como el eje principal de los recursos naturales, los procesos productivos que se desarrollan alrededor de las cuencas, con miras a buscar el compromiso de los gobiernos para apoyar iniciativas de conservación y desarrollo sostenible de estas áreas. A través del foro básicamente lo que se busca es sensibilizar tanto a los entes territoriales como a las entidades de carácter privado y gubernamental que tienen que ver con el ordenamiento y manejo de las cuencas hidrográficas y para este evento hemos priorizado dos cuencas que son vitales para la cooperación binacional, que son la cuenca Miramataje y la cuenca Carchihuaytara. A lo largo de tres días se contará con la participación de reconocidos conferencistas de talla internacional, nacional y regional. Además este espacio académico contará con la participación de estudiantes, profesionales, técnicos y funcionarios de instituciones públicas y privadas, así como de representantes de comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, líderes de la sociedad civil, de la costa pacífica, los Andes y la Amazonía del territorio colombo-ecuatoriano. Bueno, aquí tenemos un ejercicio muy importante que viene siendo patrocinado por entidades como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Gobernación de Nariño y la Corporación Autónoma Regional de Nariño en torno a las cuencas que usted bien menciona, tienen una gran importancia en nuestra región porque son más de las dos terceras partes de nuestra área de jurisdicción en el departamento de Nariño. El foro se ha estructurado en siete mesas temáticas relacionadas con gestión de cuencas e integración fronteriza, el ordenamiento territorial ambiental y las organizaciones, las áreas protegidas de la gestión del riesgo, la gestión del conocimiento, la investigación y monitoreo de proyectos en cuencas transfronterizas y conflictos ambientales, las cuales contarán con un grupo de ponencias, un tiempo de plenaria y otro de conclusiones.